El Matador Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, papá, papá ¿Dónde estás matador? Papá, papá, papá Me dicen El Matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despejo mi final Papá, papá, papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, Matador ¿Dónde estás matador? Matador, Matador No te vayas, matador, matador Matador, Matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo La vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas Y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Papá, papá Papá, papá Mira hermano Mira hermano en que terminaste Por pelear por el mundo mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callan Matador, Matador 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 te están buscando Matador 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 Me dicen el matador de los cien barrios Por ti no tengo por qué tener miedo Mis palabras son balas, balas de paz Balas de justicia Soy la voz de los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto A lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, te pego mi final La cana te busca, matador La cana te teme, matador ¡Hey! 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 Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador Matador ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son malas, me alcanzan, me atrapan Resisten, Víctor Jara, no callan Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, matador, matador